¡Gracias por ver el video! Aunque sus propios colegas han condenado a muerte a su único hijo. El protagonista, Liam Neeson, quien se ha convertido en todo un experto interpretando personajes como Jimmy Conlin, nos revela por qué le atrae tanto este tipo de papel. Esta cinta también cuenta con la participación de Génesis Rodríguez, la hija del famoso actor y cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Y cómo crees que va a reaccionar tu papá cuando te vea en este papel? Le va a encantar. ¿Sabes por qué? Porque le encanta verme sin maquillaje. Le encanta verme... No sé por qué él me dice, me encanta verte sin maquillaje. Le va a encantar esta película por esa razón. Además que es súper fan de Liam. Otro que también expresó su admiración por el famoso protagonista es el actor Joe Kinnaman, quien interpreta a Mike Conlin, el hijo de Jimmy. Y como dice el joven actor, ¿cómo no adorar a esta gran estrella que aparte de ser sumamente talentoso, y a mí me consta que también es un poco picarón? Sabemos que no usas un doble para esas escenas de combate. Eres tremendo. Para Ed Harris, regresar a la pantalla grande bajo la dirección del director español, Jaume Colés Serra, también tuvo muy buenos resultados. Jaume es un director realmente maravilloso, no solo con todas las secuencias de acción y el ritmo de la película, pero con el personaje, ¿sabes? Y dar buenas noticias aquí o ahí. ¿Cómo esperas que reaccione la audiencia cuando vayan a ver la película? Van a estar estresados, van a tener unos nervios, pero van a disfrutar muchísimo, porque si quieren ver una buena película, tienen que ver esta película. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video